No one can do it, baby. No, I'm saying I need two grand en la casa, papi. ¿Quién lo hace mejor que yo? No one can do it. Aquí donde yo hablo todas las mienas que me da la gana. Me meto un pase y fumo marijuana. Toda la mañana me levanto a trabajar. Escribo estas líneas que te vuelven a pensar. Soy el superior profesor de la lección. En toda situación, yo explico la cuestión. Ejerzo la fusión y la administración. De información a la nación y la revolución. Tomando acción ante la coalición. Si te metes tú conmigo, termina ejecución. Rapeo en el micrófono desde los tiempos de los rockeros. De ritmos obsoletos, de grupos extranjeros. Payasos, pelos largos, pantalones pegados. Le maman el bicho, es el resultado. Tipos maltratados, está determinado. Allá interesados, al grado son destinados. Pero yo le metía grabando el cassette. Desde el 83 y con gran interés. Corillo, barrolero, guerrero verdadero. Bailando y rapeando, somos los primeros. No sea majadero, el castigo es severo. Salió el ingeniero, el maestro caballero. Consejo financiero, corazón de acero. Dame mi dinero, que no pasen el febrero. No one can do it that way. No one can do it that way. Este es el tiempo, disfruto el éxito que tengo. No me detengo y siempre me sostengo. Sueño americano, el lápiz es mago. Te hablo castellano, el estado americano. Hablo italiano, mi todo lo logró. Su corazón me entregó y su alma cruzabó. Por la herida sangró, cerebro y demostró. Su madre alegó y tu infante se mostró. Quemando pestañas, las estrellas se alinean. Energía fluye en la línea sanguía. La destreza que yo traigo no se puede superar. Ninguna de mis facultades no puede comparar. Rapidez, analítica, resolución de problemas. Sistema y esquema en forma de poema. Dime cuál es el dilema para con estos temas. Ideas extremas o teoremas a la tema. Pero yo soy la luz. Escucha lo que digo. Ven tú conmigo para que no recibas castigo. Traigo la coraza que me protege del mal. Y me da la facultad de determinar cómo debo actuar y continuar. Si te metes tú conmigo, te voy a facturar. No tienes valor para meterte por el profesor. No hay señores de todos a tu alrededor. No hay señores de todos a tu alrededor. No hay señores de todos a tu alrededor. Me llamaban el rey del rapeo latino. Divino el camino que si quería está ahí. No abandoné el hobby porque era ingeniero. Y por busca de dinero yo me fiel a estaquero. Un cambio verdadero, bueno, así lo considero. Quedé prisionero de Estado financiero. Pero no me quedo, tengo comida en mi mesa. Intereses y acciones, inversiones en la empresa. No es una sorpresa si algo te interesa. Escupe, confiesa, la condesa, esta mesa. Dinero, casa, bistec y marihuana. Toda la semana, muñeando la ventana. Juana la cubana y llena de tiruana. Son dos cristianas y fuman hasta la mañana. Dilo el que ha seguido, dilo en los proyectos. No seas un insecto, sigue el camino recto. Muchos los defectos y prefectos indirectos. Joder con el maestro sería incorrecto. Métete conmigo pa' explotarte el velón. Tú eres maricón, no tienes el valor. Soy el instructor de tu vida a la salida. Tú eres comida, medidia y repartida. Tu guerra está perdida, herida sacudida. Mi historia recordada y muy conocida. No one. 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 Gracias por ver el video.